Hola, soy ZoomGamer, estamos aquí en otro episodio de la nueva serie El comienzo de un cutre héroe, o el comienzo de un héroe, como queráis llamarlo En fin, estamos aquí con los bats, en la terapartida estuve con los stupiders de los jokers Y bueno, me he cogido el boomerang, también esto Ahora puedo volar, nenas, puedo volar Vale, tenía que, tengo que pulsar porque aún no, no me, estoy Vale Puedo volar, I believe I can fly, bitches En fin, vamos a darle caña a esto Somos putos héroes, coño Bueno, aparte del boomerang Que mola bastante, pero lo falso es que Vamos a ver, aquí se puede entrar, ¿no? Madre, tú que susto, tío Bueno, a ver A ver, 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 lo que nos espera ¡Guaca! ¡Cago en todo! Bueno, he dado una asistencia, tío Tíos, perdona Me duele el dedo, chaval En fin, a ver Esta partida Si nos sale bien ¡Guaca! Bueno Me arrasco un poco Que me pica Pica todo, que me pica todo Vamos, vamos ¡Hostias! Este tío está desnudo, tío De verdad Asistencia baja Perfecto Perfecto Lo que menos me gusta de este juego Es que el apuntado es automático O sea, me refiero a Le cliqueas Le cliqueas Madre, tú que me nio Perfecto ¡Cuidado! Eso explota Cago en la leche, la puta escopeta ¿Cómo revienta? Que sí, que sí Era el ruso, coño A ver A ver A ver, coño ¡Ahora! Se te bajas Todo el rato Si estás desnudo Que eso era mío, coño Aquí viene alguien Coño, coño, coño Venga, coño Me teníais que haber dado Asistencia por lo menos Puta mierda Tete Bueno, ¿qué se lo va a hacer? Perdemos Perdemos ¡Baja! ¡Por fin! Tío, odio el apuntado automático ¡Coño! ¡Aj! También quiero saber Sé cómo va esa cuchilla Pero me gustaría saberlo Ven, me han dado A ver si te voy a dar Cuanto menos Uf, los nervios, tío A ver, coño Ahí está un salting fortres Puta mierda Tete Tengo A ver Quiero darle a uno Quiero darle a uno Por aquí Debe de haber alguien Por aquí Aquí debe de haber Un puto alguien, tío De verdad No me vas a leer eso ¡Ahora! ¡Tira! ¡Boomerang! Toma Puto sida ¡Coño! ¡Dios! Puta rapidez Tete ¡Puta rapidez! ¡Madre! ¡Hostia puta! ¡Madre! En serio Puto rápido De verdad ¡Coño! A ver Puto sida ¡Dais! Puto sida Esto es muy rápido ¡Coño! ¡Mierda! Siembra a mí Otra vez El del Pluto Plátano De verdad Me podíais joder vivo Bueno Para Plátano ¡Mierda! ¡Puta! Los niños me atacan No de puta Ahí está Le he dado Asistencia baja Perfecto Le cargamos por si acaso ¡Por detrás! ¡Mierda! ¡Puta! Puto joker Bueno Vamos ganando Vamos ganando Os estoy teniendo Todo el rato de eliminación Porque ¡Puta! Pero a decir verdad Me gustaría traeros Otros modos de juego Pero es que De verdad De verdad Asistencia baja Perfecto Pero es que No hay más O sea Me he intentado Meter en otras partidas Pero No se puede No sé si me explico No me deja entrar Qué malo que soy Tío ¡Puta! ¡Guerra! Puta joker Es la de Que te jodan Bitch Buah Prefiero Las granadas Vale Viene una caja Perfecto 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 ¿Por qué debe de haber alguien? ¡Hostias! ¡Ganan los bats! Nivel 6 ¡Bitches! ¡Woo! ¡Woo! Estoy ganando ¿Vale? Eso es lo que preguntáis ¡Woo! Bueno Con otra partida Más Con otra partida Más Me vale Estoy ganando Nivel 6 Una duplicación De complexión Complexión Eso ya lo miraré Ahora Vale Dos símbolos Perfecto Recedemos Entrada secreta Equipamiento Complexión Ha dicho ¿No? Personaje Sí Tipo de cara Pod de bats No Esto no Vamos a probar El fuerte Bendito Perfecto Le damos Retroceso Más delgado Y más gordo Vale No me hace nada Hijo de puta Nada Nada Déjame Toma ¿Cómo se hace? Coño Ostras Qué buena Bueno Me coge del fuerte Perfecto Vamos a probar Chicos El fuerte Que me apetece Es un Voy a ser un Tochete Coño A ver Así Puro músculo Y pura grasa Como me gusta llamarlo Pura grasa En vez de pura sangre No Pura Pura grasa De verdad Esto mola Esto espera que mole mucho Y si que no se queden pillados También Aquí estamos En Bueno Estamos en la ciudad de Gotanga Más siempre También estoy Pensando en traeros Batman Arkham Arkham Kithnaut Kithnaut No sé No sé Cómo se pronuncia Bueno Lo que prefiero Traeroslo Porque yo soy un gran fan De Batman O sea Hostias Me toca Puto payaso Esto ¿Cómo lo haremos? Como Si fuera una serie También O de Somos los Del Jokers Pondremos Que soy un infiltrado ¿Vale? Y tengo que ganarme De confianza De Cuando soy el puto payaso Porque De verdad No me Mola nada Los payasos No es porque tenga miedo Sino que No me gusta A lo que me refiera Que vamos a hacer como Tipo infiltrado Ahí en la banda Del Joker Somos los putos Amos Y tenemos que matar A los nuestros Escusa Para matar A nuestros Gilipollas En fin Cuatro segunditos Tres Espero que no haga lo del fallo este Que No me lo hizo Nosotros siempre nos preparamos Tete Soy puto man Soy Joker Soy Joker man O sea Joker man Hijo de puta Salto Madre fraca Ahí estamos Pues ahora Yo voy Perfecto Ostias Pues para Los gordos Esto Mola mucho Existencia Ostia Pues esto aguanta bien O sea Es puto pro Vale Tenía que haber abierto Puta 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 Ahí está Bueno Vamos a darle caña Y vamos a ir A donde más me gusta Aquí Literalmente Este es el que más me gusta Esa es buena Bueno He matado a algunos Me he infiltrado Yo En los Jokers Porque yo lo valo Y por qué no Este mapa me hizo Un pedazo Racha De bajas No O sea Lo siguiente O sea Putas rachas De bajas O sea Fue Fue Leyendioso Como De verdad Tío Porque fue Realmente Leyendioso Puta Vale 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 Veo aquí a uno Mierda Mierda Si pudiera Si pudiera Si pudiera me cambiaría Por el puto Batman Porque La seriedad Me gustaría tenerla Todo lo que Tiene Batman Aparte del dinero Que eso Que eso No quiero tenerlo Puto Ahora Baja Perfecto Vamos aquí Y nos lo ponemos Y nos curamos Nos curamos Puta Es que Me estoy Acostumbrado A jugar Todo el rato Con Con los Bats Joder Pones Así Me siento Más Cómodo Porque Es verdad Es que Tengo que Saber Cómo Se apuñala Tío De verdad Bueno Si alguien Lo ve Bueno Si vais A ver Este Vídeo Pumba Mola Planeamos Planeamos Y salta Salta Maddafaka Le he dado 35 No me jodas También es verdad Porque había Un tío Tengo que cambiarlo Prefiero usar Las ganadas A parte del boomerang Creo que es una mala Mal usar una llave De verdad A ver Vamos Y nos Inventamos Vamos Puta Por detrás ¿No? Como lo sabía Hija de puta Ah por aquí Por aquí Mira Mejor por aquí Mejor por aquí Venga Uno Dos Hostias Vale Ahora Voy a dejar tirado Al equipo No Vale Ya sé cómo Dar puñetazos Ahora sí Mejor Ahora mejor Puños Pum Adiós Y me meto Uy A ver Uno Dos Ahora Pum Toma Mierda Puta 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 Bueno En fin Es la rápida Es la puta La puta Rápida De verdad Puño 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 Coño Mierda ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Madre Tú Madre ¿Qué ha pasado ahí? Que alguien me lo explique Soy un par Soy Coño Siembra a mí Tío Falcón Punch Puta 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 Madre Tú Qué puño Vamos por aquí Esto me hará ir más Arriba Nos Puta Puta Coño No Tú Con la tuya No Porque Batman Es un puto Héroe Coño Bueno En fin Me siento más Enérgico Llevo un fusil De asalto Eso sí Que es Tengo bastantes Serias Pensadas Aparte De una De Minecraft Que eso Creo que Este lleva armadura Pesada Creo que lleva armadura Pesada Porque me gustaría Saber por qué A otros 28% Hijos de puta Porque me gustaría Saber Porque cuando Pego a uno Para decir La verdad Creo que se puede Estar en toda La partida Volando No me jodas No me jodas Yo soy Batman Batman Hola Baja En la puta Cabeza Nenas Oh Yeah Motherfuckers En fin Dudo que vaya A subir de nivel Pero me quedo Contento Con la puta Fábrica de pescado De mierda La sida Digo Hola Y baja Venganza Eso sí Cuando Dejé de grabar Cuando Bueno Dejé de grabar Madre Como estoy Cuando estuve Con la captura Dora Madre Captura Dora No sé Tío Pégate un puño Unai Eh Sí Me llamo Unai Eh Con lo de la captura Con lo de El programa de grabación El X-Split Me falló Me quedé un poco Baja Y tigo en la cabeza Eh Me quedé un poco What O sea Aquí me hice Aquí nos entendíamos Donde están estos Los bats O sea Me tiré granadas Cuando Cuando podía tener O sea Hice de todo Ahí O sea Fue como una puta orgía Pero bien dicho Evidentemente Pero una puta orgía De De joder Mola Oh dios Bueno No he hecho daño No he hecho daño El puto boomerang Prefiero las estrellas Ninja Podría haberme Las también cogido Y voy a intentar Un arma tocha Para este personaje Al menos No estoy pensando Porque es bastante potente Tiene bastantes municiones Posible que Que me venga Hostia Mira el agua Chaval Los gráficos Los tengo al mínimo O sea Que cojones Que coño Madre tú Que coño Que coño Que pasa Tío Coño Por detrás No Puta Tete En fin Dos minutitos Faltan Y de paso Miro la hora En el móvil Perfecto Me da tiempo Dudo que se arrende Dice para hoy Pero como si Hoy sábado Como si no hubiera nada O sea Hoy he sido de relax Porque tengo Quiero un sitio Muy importante No tan importante Como hacer vídeos Pero si lo que soy Es muy importante Y Aquí se termina Bueno Aquí se acaba el vídeo Dale a like Si os quedáis Si no lo estáis Espero que os haya gustado Todo Vale Espero que os haya gustado Si os quedáis Si no lo estáis Dale a like Compartir También los servicios Bueno Esto no sé Estaba leyendo Al fin Pues eso Como os decía Lo que sea Tíos No sé Lo que iba Que me Uy Falta poquito Para el nivel 7 En fin Hasta la vista Adiós